Yo me cambié a un Super Espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Gracias a la tecnología de capas de confort, los colchones Super Espuma utilizan diferentes espumas progresivas que se adaptan al cuerpo para aliviar los puntos de presión. Así doy menos vueltas en la cama y aprovecho mejor mis horas de descanso. ¿Y vos, qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un Super Espuma y viví más despierto. Gracias.